Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos bien. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Fernando Gón. Soy el director de seguridad de la información en NetJuno. Y en esta ocasión voy a estar hablando de las implicancias operacionales de los paquetes IPv6 con encabezados de extensión. O dicho de otra forma, las implicancias negativas que podemos tener cuando circulan por nuestra red paquetes IPv6 que utilizan opciones. Antes de entrar en una discusión del tópico puntual que vamos a discutir, me interesa darles un poquito de background que nos lleva a entender el resto de la problemática, que tiene que ver con el requisito que tenemos muchas veces en dispositivos de red. A veces se lo llaman sistemas intermediarios, a veces se lo llaman middleboxes, para procesar información de capa 4. Dicho de otra forma, si vamos al caso más elemental, como puede ser un router, un ruteador, mucha gente espera o asume que esos dispositivos únicamente van a utilizar o van a tener que procesar para poder reenviar paquetes, por ejemplo, la dirección IP de destino, ¿sí? Entre otras cosas, teniendo en mente o asumiendo que en la red de internet real se respeta un poco ese principio de capas, ¿no? Entonces, en la capa de red, en principio únicamente procesaríamos valores o campos u objetos de capa de red. Sin embargo, hay requisitos y realidades operacionales, básicamente, que nos llevan en la práctica a romper un poco con este principio de las capas y nos hacen que dispositivos intermediarios, que en teoría no deberían necesitar información de capa 4 para realizar su labor, en la práctica sí lo van a necesitar, ¿sí? Yo, personalmente, creo que esta información de background o este concepto es la parte más importante para entender al resto. De hecho, creo que si esta parte está clara, el resto es casi una obviedad. Entonces, me interesa mencionar, describir algunos de estos ejemplos que normalmente tenemos en el mundo operacional, en el cual tenemos dispositivos de capa de red, si así se quiere, que necesita por algún motivo u otro procesar información de capa 4, ¿sí? Uno de los ejemplos, el primero de los ejemplos es poder implementar ACLs de infraestructura, ¿sí? Y esto es básicamente que queremos aplicar o queremos implementar reglas de filtrado para proteger nuestra propia infraestructura de red, ¿sí? Por ejemplo, queremos limitar qué direcciones pueden llegar al puerto de BGP o al puerto de SSH o al puerto que fuera en nuestra infraestructura de red, ¿sí? En muchos casos, no es la única forma de hacerlo, pero en muchos casos eso se puede hacer con asedores de infraestructura. Y, obviamente, si lo que nosotros queremos es implementar un filtrado con buena granularidad, es decir, solo filtrar tráfico que va desde determinada dirección o determinado grupo de direcciones a un puerto específico, vamos a necesitar, obviamente, poder tener acceso a la información de capa 4. ¿Cuál es el protocolo de transporte? ¿Cuál es el número de puerto de destino y demás? Algo bastante, bastante relacionado con esto es, por un lado, lo que se conoce como management o mitigación de ataques de denegación de servicio distribuida. Podemos estar operando una red y descubrimos, con cualquier herramienta de telemetría de red o lo que fuera, que hay un ataque de denegación de servicio distribuida que está utilizando o se está aprovechando de determinado protocolo. Y, en muchos casos, de vuelta, vamos a intentar, vamos a intentar filtrar con la mayor granularidad posible para solamente, en la medida de lo posible, afectar al tráfico de ataque. Nuevamente, en dicho caso, vamos a necesitar poder acceder a la información de capa 4. No solo cuáles son los sistemas que están enviando paquetes, sino, aparte, a qué servicios los paquetes van destinados. Otro ejemplo que, al final del día, es bastante relacionado, o en la práctica es básicamente la misma cosa implementada de forma diferente, son la implementación de peticiones de clientes para filtrado de tráfico. Y el ejemplo acá podría ser, por ejemplo, que uno encuentra en alguno de sus clientes que tiene algún servicio expuesto a lo que es internet, le recomienda al cliente que lo filtre ese servicio, pero por algún motivo, básicamente, el cliente no puede filtrarlo, cree que no puede filtrarlo, en cuyo caso, puede que no solicite a nosotros, como operador, justamente filtrar el tráfico dirigido a un determinado puerto en particular. No el tráfico dirigido a una dirección, porque si no, se quedarían sin servicio, sino el tráfico dirigido a una dirección y puerto en particular. En dicho caso, nuevamente, tenemos esa necesidad de poder acceder a la información de capa 4. Otro caso más es lo que se conoce como balanceo de carga. Sí, hay distintas variantes de esto, pero, obviamente, en principio, lo que queremos es que si tenemos un ruteador que, por ejemplo, tiene varios enlaces posibles que se pueden utilizar para reenviar los paquetes, de alguna manera, querríamos que el tráfico se balancee. Ahora, normalmente no se hace un balanceo de carga round robbing o aleatorio, si así se quiere, porque eso implicaría o llevaría, por ejemplo, un reordenamiento de paquetes, que tiene implicancias normalmente en el protocolo de transporte, por ejemplo, TCP, y eso eventualmente tiene implicancias en la experiencia del usuario que está utilizando ese protocolo y esa aplicación. Entonces, lo que normalmente se hace es intentar reenviar todos los paquetes que corresponden a un mismo flujo de información, le hace, por ejemplo, todos los paquetes que corresponden a una misma conexión TCP, por ejemplo, en un mismo enlace. Normalmente, la forma de seleccionar el enlace es computando un hash, una función de hash, sobre algunos valores que se supone que proporcionan cierta entropía, entre los que se encuentran, por ejemplo, los puertos de nivel de transporte, los números de puertos de capa de transporte. Nuevamente acá, tenemos la necesidad de poder acceder a esos valores de capa de transporte. Piensen ustedes que si el balanceador de carga no pudiera acceder a esos números de puerto, básicamente no tendría la posibilidad de enviar un mismo flujo de datos por un mismo enlace. Y eso tendría implicancias muy negativas. Casos más obvios que esto, yo creo que por ahí no vale tanta aclaración, pero los menciono para hacer la discusión completa, es lo que es la implementación de un firewall propiamente dicho, más que una ACL, que es una regla un poco más elemental. Los firewalls obviamente intentan procesar paquetes y analizar el tráfico normalmente en capas de mínimo en lo que es la capa de transporte. De hecho, hay muchos firewalls que actúan en capas superiores. Obviamente, la misma cuestión. Si yo quiero que mi firewall pueda permitir o bloquear tráfico que vaya a determinado servicio, no me queda otra que poder acceder a los valores de capa 4. Y por último, que es tal vez el peor de los casos en esta materia, es lo que son sistemas de detección y prevención de intrusos, donde obviamente en la medida de lo posible intentan inclusive hacer un análisis de lo que es el tráfico de la capa de aplicación. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que podemos sacar en resumen de esta diapositiva? Que por ahí, si muchos o algunos de ustedes esperaban que, bueno, un ruteador o un middlebox que está en alguna parte de la infraestructura de la red tiene que reenviar paquetes, no solamente necesita procesar las direcciones de esa dirección origen o tal vez solamente dirección destino. Bueno, eso no es así. Operacionalmente no es así, ¿sí? Entonces, acá nos enfrentamos, si se quiere, a un desafío que tiene que ver con cómo uno hace o qué es lo que sucede cuando en el mundo IPv6 uno quiere acceder a la información de capa 4. En esta diapositiva tenemos lo que es la sintaxis, la estructura de un paquete IPv6, ¿sí? Y en esta estructura lo que tenemos es un encabezado mandatorio, básicamente el encabezado que tenemos a la izquierda y tenemos, por el contrario, a la derecha, lo que es el encabezado TCP o el payload TCP, que es finalmente lo que uno quiere transportar, ¿sí? En el medio lo que hacemos es colocar otros encabezados, que se los llaman encabezados de extensión, cuyo único propósito es básicamente permitirle a quien envía el paquete incluir opciones, ¿sí? Estos encabezados, esos encabezados del medio, se procesarán en algunos casos en todos los sistemas intermediarios, routers, por ejemplo, que procesan los paquetes, mientras que otros, por ejemplo, el de opciones de destino, supone ser procesado únicamente en el destino final de los paquetes. Ahora, hay dos cosas a tener en cuenta acá cuando uno analiza el procesamiento de los paquetes IP versión 6, en particular cuando uno quiere acceder a la capa de transporte. La primera es que si yo parto procesando lo que es el encabezado IP versión 6, como no tengo ningún tipo de puntero que me apunte a lo que es el payload final, es decir, el payload TCP, no me queda otra que saltar del encabezado TCP al encabezado de extensión siguiente, que en este caso es las opciones hop-by-hop options. Luego, de ahí, en base a la longitud desencabezado, salto al siguiente y así sucesivamente. Para el que tenga un poco de background en programación, esto es algo del estilo de una lista enlazada, que quien ha hecho ese ejercicio en programación sabe que comienza a procesarla por el primer nodo y tiene que saltar por todos los nodos hasta llegar al final, ¿sí? Y acá hay dos cuestiones. La primera es que, por ejemplo, si estos paquetes se van a procesar en software, le hace por un procesador de uso general, normalmente esta cuestión de tener que andar saltando encabezado por encabezado, obviamente tiene una penalidad de performance, lo cual obviamente tiene un impacto negativo en la performance del equipo. Por otro lado, hay otra cuestión que, por ejemplo, en sistemas, en dispositivos que implementan este procesamiento en otro tipo de arquitectura, basada en hardware, si así se quiere, no vamos a entrar en los detalles, que es lo que sucede detrás, pero básicamente lo que hacen es copiar una porción pequeña del paquete, del principio del paquete, en una memoria rápida, para poder aplicar o realizar todo el procesamiento que necesiten realizar, ¿sí? Obviamente, memoria rápida va a tener un tamaño reducido y va a ser cara, ¿sí? Entonces, obviamente, hay un trade-off, hay una decisión de ingeniería de, bueno, cuánta es la información que copia esa memoria rápida. ¿Qué es? ¿A dónde me llevan estas dos cosas? A que yo termino teniendo dos limitaciones. En algunos casos una, en algunos casos otra, en algunos casos las dos, que es la cantidad de encabezado de extensión que puedo procesar o la longitud máxima que puedo procesar. Lo que sucede a veces es que el procesamiento de los encabezados de extensión para poder acceder a la información de transporte termina llevando a un impacto negativo en la performance de los dispositivos, lo cual, obviamente, en algún punto se lo puede utilizar como un vector de ataque de negación de servicio. Y en aquellos casos en los cuales los dispositivos intentan prevenir eso y dicen, bueno, realmente la cadena de encabezados es tan larga que no voy a poder procesarlo, se enfrentan con una decisión de qué hacer, de si dejar pasar el paquete, si descartarlo o qué. Bueno, normalmente lo que hacen muchos, y es lo correcto, es básicamente descartar esos paquetes. Cuando no pueden procesarlos y con buena performance, lo que hacen es descartar esos paquetes. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Ese descarte de paquetes introduce fragilidad y baja la confiabilidad, obviamente, del tráfico de información. Y en consecuencia, como una mezcla de todas estas cosas que pasan, de alguna manera podemos vislumbrar que en lo que hace a los encabezados de extensión IP version 6, muy probablemente, al menos en el mediano y corto plazo, su uso lo vamos a tener limitado a lo que se conocen como todos entornos limitados, quiere decir, por ahí en la propia red de un proveedor. Hay dos cosas a tener en cuenta que es lo que me interesa que se lleven de esta presentación. Primero, si esto no lo tienen en cuenta y no están haciendo nada al respecto, no saben ustedes qué hacen en sus redes respecto de cómo procesar estos paquetes, puede ser que tengan un vector de ataque de negación de servicio activado, que deberían mitigar. Y, en segundo lugar, que si en algún punto en el cual están operando ustedes o están dando servicio a un cliente, encuentran que hay paquetes que se descartan, bueno, piensen bien si esos paquetes llevan opciones, porque tal vez sean las opciones las que llevan a que los paquetes se descarten. Lo último que les dejo son las dos referencias. Estos dos RGCs los publicamos con otros colegas y son básicamente el producto de unos siete años de trabajo que fue muy arduo, pero básicamente resumen en detalle todo esto que yo presenté, intenté resumir en esta presentación de manera más detallada. No sé si hay alguna pregunta. Muchas gracias, Fernando, por tu presentación. A continuación, Jaime nos contará si tenemos alguna pregunta en el panel de Q&A. Por el momento no existen preguntas. Muy bien, los alentamos a que realicen sus preguntas. Aquí en sala también, si tienen alguna consulta para realizar. Vamos a dar unos segunditos más. Anímense. Aprovecho para agradecerte, Fernando, por tu presentación. Y bueno, obviamente, más allá si tengan o no alguna pregunta para hacer durante la presentación, tienen mi dirección de correo electrónico y la página de la empresa, que si tienen alguna consulta luego de la presentación, obviamente siéntanse libres de enviarla que en la medida que pueda voy a responderla. Gracias.